Hola gente de Ibera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Doblemente Foot y en el día de hoy vamos a continuar con la serie del Mundial vamos a jugar los octavos de final contra la selección de Bélgica tenemos un partido muy complicado, hemos clasificado segundos de nuestro grupo ahí podemos ver abajo a la izquierda con 5 puntos, hemos clasificado de segundos y vamos a ver la fase de eliminación, vamos a ver las llaves vemos que Rusia y España ya jugaron y le ganó Rusia 1 por 0 a la selección de España y que Argentina eliminó a la selección de Francia con 2 a 1 también vemos que Portugal le ganó a Uruguay 1 por 0 y Dinamarca ha eliminado a Croacia 3 a 2, ahí está Brasil, México se enfrentan, Bélgica, Colombia, Alemania, Serbia y Polonia, Inglaterra vamos a jugar los octavos de final contra el seleccionado belga y vamos a continuar, vamos a jugar con la camiseta azul y ellos de rojo y vamos a poner el mismo equipo, la misma formación con la que jugamos contra el seleccionado de Senegal en el capítulo anterior en el que ganamos y nos clasificamos para la fase de octavos de final acá está 4-3-3 en ataque, vamos a poner a James Rodríguez en el centro y Radamel Falcao García como delantero centro, vamos a poner a Juan Guillermo Cuadrado por la derecha y vamos a poner a Mateus Uribe con Carlos Sánchez y los defensas tal cual están vamos a ver quién está en la banca, a ver quién podemos poner en la banca vamos a dejarla así tal cual la tenemos y vamos a comenzar este partido de los octavos de final contra Bélgica ahí está Robstop Arena, 45.000 espectadores, el estadio debe estar repleto octavos de final Bélgica contra Colombia tenemos que hacer un partido espectacular, es un partido muy complicado estamos jugando bien cuando cambiamos la formación en el partido anterior contra Senegal y vamos a darle options y vamos a comenzar este partido vamos a saltar rápidamente está Kevin De Bruyne a continuación el partidazo Bélgica-Colombia Kevin De Bruyne, la estrella belga, el del Manchester City ahí está James Rodríguez, la estrella colombiana que nos dio el triunfo en el partido anterior con una muy buena asistencia y ahí está, va a comenzar el partido están los himnos de protocolo vamos a saltarlos, hay que jugar rápidamente ahí vemos a Lukaku y a Eden Hazard la verdad es que tienen muy buen equipo este seleccionado belga y va a comenzar el partido, hay que estar muy concentrados en defensa lo que siempre les he dicho en los episodios anteriores perdón la verdad es que soy muy pesado con eso pero es lo más importante porque las opciones de gol las vamos a tener una sí o sí y ahí está, comienza el partido vamos a ver que se cuece que Bélgica ya tiene el primer balón y tenemos que tener cuidado ya la recuperamos pero se la volvemos a regalar no lo dejen patear, ahí está muy bien cuidado que va Eden Hazard, ahí está el número 10, también está Yannick Carrasco que tira el centro y Dal Mertens y nos mete en el primer gol en el minuto 4 la verdad es que entraron muy fuerte los de Bélgica no importa, vamos a remontar esto no pasa nada, 5 minutos y ya perdemos el partido ahí está el gol de Mertens de nuevo la verdad es que muy buen centro de Carrasco que lo dejó solo y David Espina, nada que hacer perdemos 1 por 0 en el minuto 5 hay que intentar abrir las bandas ya que ahí lo viste James como lo vio, peguele papá, peguele uy, la tapó Thibaut Courtois ahí está el tiro de esquina el primer aviso por parte de Colombia vamos a intentar marcar en este tiro de esquina la jugada de siempre, decimos un jugador para la pantalla y se la tiramos a Ramel Falcao vamos a ver si remata de cabeza ahí está el rebote que le queda a Mateo Zuribe se la tira Falcao, vamos papá aquí el enganche tira el pase al medio no, a quien se la tiró, se la tiró a nadie rechaza a Bélgica, pero la recuperamos y cuidado que va desde la cuadrado le pega a Carlos Sánchez y otra vez allá lo vio solo a James James hace la jugada la cola de vaca, peguele con derecha no, con derecha no le pega bien James estamos avisándole a la selección de Bélgica que no se puede confiar y si seguimos jugando así tal vez podamos empatar rápidamente este partido y remontarlo porque tan solo van 16 minutos del primer tiempo y miren que los de Bélgica ya nos están regalando la pelota para que se quieren defender luego de que no se hicieron el primer gol y ahí está Falcao luego que pasó tiro de esquina por lo menos si el pase hubiera pasado era gol creo que quedaba solo Falcao ahí está Ryan Mertens el autor del primer gol y otra vez la misma jugada en el tiro de esquina vamos a intentar meter un gol por favor rápidamente que vamos perdiendo en el minuto 18-1-0 ahí está Jerry Mina el grandote no logra cabecear y rechaza muy bien la pelota del seleccionado de Bélgica con Tomás Menier que intenta por toda la banda y ya la abre al medio y miren que nosotros ya estamos un poquito tirados al ataque y nos pueden agarrar en el contragolpe muy mal parados pero ahí la logramos recuperar fácilmente Tomás Menier que se cambia de banda y le da un pase a Eden Hazard pero estaba en posición adelantada recordando un poquito el capítulo anterior le ganamos a la selección de Senegal para clasificarnos a esta fase y nos ha tocado contra la selección de Bélgica acá en los octavos de final que ya van 32 minutos y perdemos 1-0 con un gol en el minuto 5 de Dreis Mertens la verdad un muy buen gol pero vemos que acá podemos tener la oportunidad del gol del empate de Sela a James James defínalo ay no en el palo de verdad que asco que asco no podía faltar el palo como en todos los episodios no sé con qué pierna le habrá rematado James pero le pega en el palo como en todos los episodios no puede faltar el palo otra vez nos hace la mala jugada y fuera de juego la tuvimos la más clara pudimos empatar impresionante lo que acaba de fallar James Rodríguez y va a comenzar el segundo tiempo ahí está nosotros reanudamos el compromiso hay que empatar muchachos por favor vamos a intentar empatar rápidamente para ir a buscar el segundo gol en este segundo tiempo ahí va Juan Guillermo Cuadrado que vamos a tirar un centro ya para que remate Luis Fernando Muriel de volea estuvo buena pero un poquito desviada la verdad es que se le fue un poco el centro a Juan Guillermo Cuadrado con mucha potencia y Luis Fernando Muriel rebató muy bien aunque se le fue un poquito desviado vamos al cabo viste a James Cuadrado pégale otra vez no con derecha no le pega con derecha no le pega James Rodríguez ya ha fallado otro gol no me lo estoy creyendo 17 disparos contra uno de Bélica llegaron solo una vez y nos marcaron un gol el iHandicap hasta en el en el DLC del mundial iHandicap increíble nosotros un palo y unas oportunidades valladas de James Rodríguez que no está muy bien en la puntería el día de hoy cuidado que va Romelu Lukaku muy bien David Ospina que la manda al córner ahí está segunda llegada del seleccionado de Bélgica cuidado ahí la rechaza en la raya era el segundo gol de la selección de Bélgica tenemos que tener mucho cuidado no nos podemos ir al ataque y hay que defender esto y empatar el partido lo más rápido que se pueda cuidado ahí que llega solo Tomás Menier la tira muy bien acá está el contragolpe salimos al contragolpe no la regalamos increíble cuidado que va Carrasco se la tira a Kevin De Bruyne hay que estar tranquilo no nos podemos desesperar aunque solo falten 20 minutos de partido hemos tenido la posición todo el partido y ellos no han llegado luego de que marcaron el gol en el minuto 5 la verdad es que se relajaron un poquito nosotros ya estamos cansados vamos a intentar hacer unos cambios para refrescar no está nadie cansado pero vamos a intentar meter a José izquierdo por de extremo izquierdo para ver si nos da un poquito de velocidad y podemos aprovechar la para empatar este partido la verdad ya se está terminando y tenemos que marcar un gol lo más rápido 74 minutos 75 ya ese tiempo avanza bastante rápido Lukaku remata de cabeza y casi nos cae el segundo gol menos mal pegó en el palo apenas entró José izquierdo y otra vez David Ospina que hace que hace David Ospina por favor y vamos que aquí es vamos vamos que aquí es ahí está James Falcao gol ahí está el gol de Falcao en el minuto 79 muy buena jugada por parte de James Rodríguez que hace un enganche espectacular y se la tira ahí al medio a Falcao que la define ahí está la repetición logramos empatar el partido está el enganche que les decía y Falcao ahí no falla Courtois no tiene nada que hacer empatamos el partido con tan solo 10 minutos restantes para el final vamos a intentar remontar vamos a intentar ir por la victoria en estos últimos 10 minutos ahí está la felicidad de James y Falcao la dupla letal otra vez en el minuto 80 conseguimos el 1x1 no nos podemos desesperar en defensa ni en ataque tampoco porque tenemos la posición faltan tan solo 6 minutos y aquí va el ataque yo sé que aquí es yo sé que aquí es James Picker ahí lo vio se la tiró a James va solo James James le pega no la tapó Courtois gol ahí está ahí está gol de Colombia 2x1 remontamos creí la verdad que Courtois la había tapado y se había ido afuera pero al final el balón entró vamos a ver la repetición impresionante le remontamos el partido a Bélgica quien la tocó Courtois no la tocó parece como si no la hubiera tocado pero el balón se frenó vamos a verlo ahí de cerquita si la toca con la punta de los dedos pero el remate de James era muy potente y el balón se desvía directo a la red ahí está celebrando para todo el pueblo colombiano remontamos el partido gol en el minuto 86 se podía yo lo sabía el seleccionado de Bélgica no estaba haciendo nada luego de que metieron el gol en el minuto 5 y vamos que vamos que vamos a si termina si clasificamos y nos vamos a los cuartos de final a ver contra quien nos enfrentamos solo tenemos que aguantar 2 minutos de partido ahí está cuidado con Lukaku David Ospina te iré en el piso y muera si ahí quédese muerto no saque la pelota y no nos ay cuidado muchachos cuidado hay que defender nada más 3 minutos de reposición ahí está Davison Sánchez rechazando la pelota y no necesitamos de los cambios no necesitamos solo tenemos que defender tiro esquina oh la sacaron ellos no sé qué pasó tiro esquina hasta Courtois está en el área solo faltan 20 segundos de partido cuidado y nos empataron en el 92 es increíble gol de Tomás Menier en el 93 no se empatan y el partido se va a ir a la prórroga al tiempo extra ahí está qué golazo la verdad creo que el error que tuvimos fue que quité el jugador del palo Jerry Mina no la pudo sacar y es imposible de atajar para David Ospina el partido va a terminar vamos a intentar tener una última ocasión y no lo terminó y vamos a ir con la prórroga increíble como nos empataron en el último segundo en el último suspiro la gente bélica celebra ahí está vamos a ir a la prórroga el 3 a 12 ahí comienza la primera parte de la prórroga tenemos que jugar como estamos jugando bélica no demostró lo que es en verdad me pareció un equipo bastante flojo pero no nos podemos confiar vamos a intentar ganar esto en el tiempo extra para así liquidar esto de una vez ahí está David Ospina muy bien aquí vamos José Izquierdo se la tira Radamel Falcao y Falcao que se la tira Quintero Quintero va solo sale Courtois dispara Quintero y no puede rematar muy bien Courtois le salió muy rápido pero José Izquierdo tira al centro para Luis no era vaca pero no logra rematar la fallamos que oportunidad tuvimos y no la pudimos concretar y ahora va Bélgica hay que defender que partido estamos viviendo la recupera muy bien pero se equivocan el pase por favor y va José Izquierdo lo vieron a José Izquierdo en la velocidad ahí va por favor ahí otra vez sale Courtois y gol ahora sí en el 105 José Izquierdo de pierna derecha mete el 3 a 2 otra vez la tocó Courtois pero nada que hacer le dice José Izquierdo pega en el palo y entra dos minutos de reposición 3 a 2 gana la selección Colombia ahí está Courtois que se lamenta no se le da una otra vez la tocó pero el balón ingresó otra vez con la ayuda del palo está la repetición que reemplazo le pegó la tocó con el pie de Tibú y Courtois pero nada que hacer 3 a 2 qué partido estamos viviendo faltan 15 minutos de pura emoción ya bastante cansados pero vamos a intentar aguantar ahí está el Tiburcio que se lamenta y José Izquierdo celebra el gol en el 105 para darle la ventaja a la selección Colombia increíble ahí está va a comenzar la última parte de la prórroga o aguantamos o nos empatan y nos iremos a los penales vamos a tocar la pelota hicieron un cambio en Bélgica salió Vincent Company solo tenemos que aguantar 15 minutos y ganaremos los octavos de final ya nos marcaron un gol en el último minuto así que hay que tener mucho cuidado ahí de aquí la regalamos cuidado que se viene Bélgica con todo la vamos a intentar recuperar lo más rápido posible cuidado no le deje que le pegue ahí está vale se fue afuera esa pelota de Bertongen 110 minutos gana Colombia 3 a 2 y vamos a intentar meter el cuarto ya que está Bélgica jugado al ataque va Juan Fernando Quintero no llega tranquilo 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 tú tranquilo como dice el narrador tú tranquilo ahí está vamos pues vamos a intentar meterles el cuarto ya que están jugados al ataque ahí está vieron a Quintero qué mal pase quién es quién dio ese pase quién dio ese pase ahí va Lukaku que la tira no pasa nada Carlos Sánchez llega bien 4 minutos solo restan 4 minutos para que Colombia elimine a Bélgica de esta Copa del Mundo y fuera de juego no ahí no hay fuera de juego tiramos al medio otra vez y lo vio y Mateo Zuribe gol ahí está 4 a 2 sentenciamos el partido celébralo en la cámara no se fue para la tribuna él prefiere celebrar en la tribuna gol de Mateo Zuribe 4 por 2 en el minuto 118 ahora sí se terminó está liquidada estos octavos de final muy buen partido ahí está el pase de Falcao que lo deja solo y Mateo Zuribe define abajo donde le duele a Tiburcio muy buen gol ganamos 4 a 2 en el 118 2 minutos restan para que termine y ahí está Mateo Zuribe que se creció con la gente de fondo espectacular sencillamente espectacular partido solo queda un minuto y seleccionada bélica va a reponer ahí está me parece que tiempo ahí está tiempo cumplido 2 minutos de reposición ahora se la van a jugar con toda para intentar meter un gol lo más rápido posible pero me parece a mí que es imposible tira al centro Eden Hazard y David Ospina la agarra que decía ahí ahí se queda David Ospina y se terminó hemos clasificado hemos avanzado a cuartos de final eliminando dejando en el camino a la selección de Bélgica de Kevin De Bruyne Lukaku Eden Hazard de todas las estrellas de la Premier League ahí está aplaude el pueblo colombiano celebra va a haber fiesta hoy luego eliminar Bélgica y vamos a ver contra quién nos tocó el cambio de José Izquierdo fue el mejor cambio que hemos hecho en lo largo de esta Copa del Mundo nos dio la velocidad que necesitábamos y vamos a ver ahí está final del partido 4 a 2 ellos tuvieron la posesión la verdad no sé por qué si nosotros tuvimos el balón todo el partido y hicimos 6 tiros a puerta y 4 goles y vamos a avanzar y vamos a ver contra quién nos toca en cuartos de final pues a darle ahí está Brasil le gana 4 a 1 a México avanza Brasil y Colombia nos toca contra Brasil al parecer Alemania 2 Serbia 2 y en penalti le ganó Polonia a Inglaterra y si ahí está cuarto de final contra el seleccionado de Brasil dura eliminatoria de nuevo y la otra eliminatoria de los cuartos de final es Rusia contra Argentina Brasil Colombia Portugal Dinamarca y Alemania Polonia y esto es todo por el episodio de hoy nos vemos en el próximo episodio en los cuartos de final contra la selección de Brasil un saludo a todos no dejen dar su like su comentario y lo más importante suscríbanse al canal para no perderse los cuartos de final en el Casan Arena que se vienen y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo Gracias por ver el video.